La Garganta La Garganta La Garganta Todos quieren la taza De pata Las balletas silban miles De chiquiños Corren la sangre como cobre Los papeles Y ellos Van rodando cabezas De repente Una guerra De años De siempre Y los tantos Pelean sobre la Olita de la playa Cinco Caballeros Miran la lucha Desde la Muraña Las bellas Solo se escuchan Teando Muchos reinos Venidos Están llorando Cuatro feudos Plantan su Voltena Y volverán Su escudo En la arena De la reina De la reina De la reina De la reina más bonitas por todos los pueblos de herederos han rozado la gloria de los dobles rodillas y pidañas son parte de la historia a esta cita luceñita de los mares lo que tu mordas no solo bien lo sabes que por un cariñito lo de los mares y por tu beso y por tu beso nos matamos no solo bien lo sabes y es una carrera y el gran cubillo un aplauso para ellos NO VEAN NO VEAN Gracias.